¡Salvador! ¡Salvador! Adquiere una trayectoria dificilísima para el portero y es gol de Colo-Colo. Rojas masticando la pena. Y aparece el nuevo convocado de la selección chilena. El que va a ser el socio de Iván Zamorano. Es Ivo Basay. La pide. Llega. Muy solo. El globo y Rojas de nuevo la mira. Es un golazo de Ivo Basay por trayectoria, por intención. ¿Cómo coloca la pelota? Lo deja parado, atornillado al piso. Y los besos se hacen cada día más populares en el fútbol. Mientras Marcelo Espina, a los 40 minutos del primer tiempo, sigue poniendo de cabeza al equipo Rancahuil. Se intenta un reclamo por un offside que no existe. Colo-Colo ya está consolidado en la victoria. Socias sufre porque en tres partidos no ha podido ganar. Aparece Bartichoco, el hombre de la polenta, durante la semana porque no se sabía si se quedaba en Colo-Colo. Y un joven de la jornada mundial infantil de Japón. Tapia, tras esa magnífica habilitación, consigue el cuarto gol. 30 minutos del segundo tiempo. Tapia fue compañero de Rosenthal en esa jornada japonesa. Es el primer gol de Tapia en la temporada oficial del año 96. Ahora es expulsado David Enríquez en Colo-Colo. 37 minutos del segundo tiempo. Otro joven que pretende. Ahí está Rojas jugando. Bartichoco de nuevo por la izquierda. En punta aparece Tapia contra la salida de Rojas. Completa el 5 para Colo-Colo sobre Ojines. Rotundo, contundente, puntero. Gracias. 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 Gracias.